hola chicos bienvenidos al nuevo del canal del etimólogo hoy vamos a ver un tema muy sencillo muy fácil no es tan complicado ya sabemos que las etimologías son un poco complicadas pero en esta ocasión no vamos a ver allá este va a ser un vídeo muy muy cortito vamos a ver el tema de las palabras nacen crecen y creen en desuso el cambio de las palabras qué es eso las palabras son igual que el ser antiguo nacen crecen evolucionan y creen en desuso porque dicen que una palabra puede nacer bueno una palabra puede nacer porque se va a nombrar algo que no sé si a un concepto que se desconocía hay la necesidad de llamar algo que no conozco le va a poner de acuerdos para no crecen bueno puede ser que por el uso de las palabras van teniendo su tiempo se mantienen igual evolucionan evolucionan o se transforman se puede decir que pues a lo mejor pierden palabras cambian letras cambian sonidos cambia semántica cambia significado algo pasa con ellos o pierden letras o cambian letras o cambian significado y caen en desuso como se dice que una palabra cae en desuso pues a lo mejor como no era tan conocida o la gente la dejó de repetir de pronunciar que llega un momento en que esta palabra muere no solamente en algunos diccionarios puede llegar a aparecer esta palabra te voy a poner el ejemplo de la palabra sorimbo la palabra sorimbo era una palabra pues que significaba como una persona que de poco entendimiento borracha pocas palabras pero sorimbo no era tan conocido o sea yo solamente la vi una vez en una sola novela y es la única vez que la dice entonces como la gente la deja de usar estas palabras entonces mueren caen en desuso y la palabra sorimbo y vas a ver que va a parecer que es una palabra en desuso bueno este fue nuestro vídeo que es este tema tan sencillo y nada cumplido después veremos los cambios morfológicos semánticos y fonéticos de las palabras a lo que se refiere que se transforma o evolución nos vemos en el próximo vídeo cuédate mucho y recuerda que una mente preparada siempre trae la buena suerte adiós